Parece que dinero puede haber con los sponsors de lo de lado, por ejemplo, Banco Hispanoamericano, que nos ayudan mucho, o sea, lo cual les agradezco también su colaboración. Y bien, de hecho, o sea, es un problema quizá de organización interna, de que cada vez aprendamos más a cómo funciona la organización, ¿no? Yo creo que ahora mismo conozco perfectamente lo que hay que hacer, lo que pasa es que yo todavía sigo saltando, ¿no? Y hasta que gente como yo, que haya sido saltador y sepa lo que hace falta, pues entonces hay que ir esperando y hay que dar tiempo al tiempo, ¿no?